Yo no quiero ser torero y además no entiendo na' Sale un toro del chiquero y la gente a gritar Luego viene Don Quijote a pegarle una lampada Y otros corren frente al... Cuando se quiere ser feliz, solo ser feliz Dos almas en la oscuridad se deben buscar Un hombre y una mujer se van a encontrar Buscando juntos felicidad Dice el ayer He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down Ay, 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 muchachos Si no cambias pronto Me vienen ganas de dejarte ir Ay, 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 muchachos Si tu no comprendes A Dios te digo y no lo pienso más Aunque tires piedras hacia el cielo Nunca llegarás a las estrellas Y no pienses que estaré su... Tu viendras vers moi Como un sord de la nuit Ce jour-là Tu croiras A la vie Je t'aime, t'aime, t'aime tellement Qu'un jour Tes yeux s'ouvriront Oh, aujourd'hui Tu croiras A la vie A la vie Pero lo que es cierto Es que no creo más en ti Con los desengaños Lo aprendí ¿Cuál será? En casi todas tus promesas Oh, la igual será ¿Cuál será? Estoy diciendo que eres el consuelo de mi soledad Mentira, nada más Mentira, nada más En lo profundo de tus ojos Oh, la igual será Bang, bang He shot me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang My baby Shot me down Un día en el camino Que cruzarán Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante But there are dreams Which cannot be And there are storms We cannot weather I had a dream Like life for me So different from this tale I'm living So different from this tale I'm living I'm living Datemi un martello Che cosa devo imparere? E lo voglio dare in testa A chi non mi va Sì, sì, sì A quella smontiosa Con gli occhi dipinti Che tutti quanti fan ballare Dicendomi a guardare Che rabbia mi fa Che rabbia mi fa Chiu, chiu, chiu Oh, 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 oh Solo pienso en él Oh, 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 oh Desde que lo vi De otra chica es Oh, 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 oh Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella tiene a quien Quiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!